Jay Uso va a ser el próximo Mr. Money in the Bank y Chelsea Green o Tiffany Stratton van a ser las próximas Money in the Bank féminas. Prende tu like, hazle la campana, señores. Mi nombre es Ellos Latino. Estamos hablando, señores, de Money in the Bank este sábado. La cartelera está rellena, repleta, donde hay unos combates muy interesantes. El equipo del linaje, solo Sokova, Tamatonga y el primito de Yoloa versus Randy Orton, Kevin Owens y Cody Rose 3 contra 3 este sábado. Por supuesto, Brown Breaker versus Sami Zayn, también para este sábado por el campeonato intercontinental. Una cartelera, señores, que va a estar muy picante, muy repleta. Yo y, por supuesto, Damien Priest versus Seth Rollins por el campeonato World Heavyweight Champion este sábado. Una cartelera rellena. Algo que va a estar muy interesante, señores, es que esta cartelera está muy repleta, muy repleta, muy buena. Y va a ser en Canadá. Este es pay-per-view. Canadá. Mi nombre es Ellos Latino. Prende tu like y empieza a las 7 de la noche. Es otro dato muy importante. 7 de la noche. Lo que hace mucho tiempo no teníamos un pay-per-view a las 7 de la noche. Los últimos pay-per-views han sido desde a las 3 de la tarde, a las 1 de la tarde. Así que creo que mucha gente va a estar contento por este pay-per-view. Y, señores, cuando hablamos de Money in the Bank, hay una cartelera muy repleta. Por ejemplo, Money in the Bank de caballeros, de hombres. Tenemos el combate, los siguientes combates. Escuchen este dato. Money in the Bank de caballeros. Tenemos el siguiente combate. Escucha aquí. Chad Gable vs. LA Knight vs. Drew McIntyre vs. Carmelo Hayes vs. Andrade y Jey Uso. Ese combate debe de ganarlo Main Event Jey Uso. Escuchen el dato. Main Event Jey Uso debe de ganar ese combate por el simple hecho que Main Event Jey Uso ha trabajado muy fuerte para estar donde está. Y él está en la portada, lo que viene siendo esta lucha, este evento. Jey Uso está en la portada del Money in the Bank. Jey Uso tiene mucho fanático. Últimamente Jey Uso ha estado sumamente muy over y sumamente pegado. Ok, el siguiente combate. Combate femenino. Tenemos a E.U.S. Kai vs. Tiffany Stratton vs. Naomi vs. Zoe Stark Chelsea Green Combate femenino Money in the Bank Un combate muy interesante porque al final del día esto va a llamar mucho la atención. Hoy también no puedo olvidar mencionar a la Kira Bacaria que está en este combate también. Pero la favorita del pueblo es Chelsea Green o Tiffany Stratton son las dos favoritas del pueblo. Yo creo que debería ganar lo más Chelsea Green. Creo que si no me equivoco Chelsea Green es de Canadá. Deja a ver, te voy a decir algo. Chelsea Green su país natal es Canadá. Deja a ver, te voy a decir algo. Yep Chelsea Green nació miren ahí el dato esto es uno de los locos estoy investigando esto es research míralo ahí Chelsea Green nació en Victoria, Canadá ahí está tiene 33 años nació en el año 1991 y su esposo es Matt Cardona se casaron en el año 2021 ella y Matt Cardona entonces señores con ese dato ya exclusivo de que Chelsea Green es de Canadá debería ganar ella en su país natal Canadá Canadiense en el combate de Damien Priest versus Seth Rollins duela a quien le duela me gustaría ver a Seth Rollins como campeón porque Seth Rollins fue el que le dio el respeto a ese campeonato ese campeonato que tiene ahora mismo Damien Priest el respeto se lo dio Seth Rollins digan lo que digan los haters digan lo que digan la gente que no lloren denle ese campeonato de vuelta a Seth Rollins Damien Priest hizo un buen trabajo hay que darse al hombre se ganó el respeto de mucha gente pero es tiempo de que Seth Rollins agarre ese título de vuelta en sus manos so Seth Rollins le gana este sábado a Damien Priest y señores en el combate de Brown Breaker contra Sami Zayn todos estamos cansados de Sami Zayn yo sé que Sami Zayn es un buen luchador pero venimos de tener a Gunter como el campeón intercontinental Gunter que tiene ese campeonato como su bebé un prestigio gigante que le dio a Gunter ese campeonato intercontinental y ahora tenemos a Sami Zayn Dios mío WWE Dios mío por favor por favor por favor hasta cuando con la tortura hermano hasta cuando vamos a tener que aguantar a Sami Zayn con ese campeonato por favor mi predicción me la voy a jugar Brown Breaker va a ser campeón intercontinental me la estoy jugando y por supuesto señores Brown Breaker campeón intercontinental me la jugué en el evento central de la noche el equipo de Cody Rose contra el equipo del linaje Cody Rose Randy Orton Kevin Owens versus el linaje Tamatonga Solo Sokoa y y el primito Loa ellos tres versus Randy Orton Kevin Owens y esos deberían ganarlo el linaje olvídense de que Canadá es el país de Kevin Owens olvídense de toda esa vaina dénmele la maldita victoria al linaje creo que el linaje ha trabajado demasiado fuerte en los últimos meses tratando de traer que este equipo de siga se vea con relevancia sin Roman Reigns ha sido difícil el trabajo pero solo Sokoa lo está sacando a flote este sábado todo apunta todo apunta que the bloodline cara so que te opinas de mi cartelera que te opinas de mi opinión digo de mi opinión de mi predicción un poquito controversial mi predicción un poquito controversial pero a mi me gusta jugármela yo nunca te voy a dar de que oh no va a ganar esta persona oh no va a ganar esta persona no 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 yo me la voy a jugar aquí vamos aquí vamos a hacerlo de la manera correcta vamos a jugárnoslas y creo que va a estar muy interesante va a estar muy interesante este pay per view repito horarios de este pay per view empieza a las 7 de la noche hora de Nueva York hora del Este 6 de la tarde hora de Colombia 7 de la noche hora de Puerto Rico 7 de la noche República Dominicana y creo que en México es las 6 de la tarde si no me equivoco en México pero yo en los comentarios voy a poner el horario de de este pay per view en los comentarios voy a poner el horario de este pay per view para que ustedes estén ahí más con más información y sepan lo que está pasando no olvides perder tu like si te gusta este contenido hablando de lucha libre hablando de predicciones por favor deja tu like cada vez que tú dejas tu like ayudas para que otra persona encuentre este video en YouTube hay una nueva regla en YouTube que si la persona que ve los videos dejan sus likes y ven los videos completos o la mayoría del video YouTube le da más promoción a los videos para que otra persona o otro fanático logren encontrar este video si te gustó este video por favor deja tu like y muchísimas gracias a las personas que han dejado su like en los videos recientes un video llegó casi a 100 likes gracias 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 ese fue el video hablando de de Roman Reigns que Roman Reigns estaba de luto gracias a ustedes que dejan su like que siempre participan gracias gracias de verdad creo que por eso que yo lo hago por la gente que apoya el contenido Dios los bendiga a todos recuerden Money in the Bank este sábado 7 de la noche chao pescado $1 $1 $2 Gracias por ver el video.